Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, les saluda Pachataroc. Bienvenidos chicos a esta nueva lectura general, colectiva. Recuerden, tomen lo que les resuene, lo que no lo dejan fluir, para que el universo se encargue, chicos, de aquellas energías que pues no les corresponden, ¿ah? No olviden de seguirme en mi canal de TikTok, Pachataroc Espiritual. Los estaré esperando con hermosísimo contenido, ¿ah? Muy importante. No olviden chicos, suscríbanse, denle like, activen la campanita, ¿ah? Para que diariamente reciban esos videos muy, muy, muy interesantes, de esas lecturitas generales, colectivas, chicos. No lo olviden, ¿ah? Vamos a ver qué nos traen el día de hoy nuestras cartas. ¿Qué mensaje nos quiere dar el universo por medio de esta lectura, ah? No olviden chicos, dedo arriba, ¿ah? Activando, activando esa campanita, chicos, ¿ah? Suscríbanse. Comenten y compartan, chicos. Bien. ¿Qué veo acá, ah? Hay alguien de tu entorno, mi querido colectivo, que te está poniendo trabajar, te trata mal, te ofende cada vez que te ve, no te deja avanzar, mi querido colectivo. Te ha puesto un millón de obstáculos en tu vida, no te deja avanzar. Al chismerío ese que trae en contra de ti, esos comentarios, esos inventos, esas calumnias que lanza en contra de ti, de tu persona, puede ser contra tu familia también, ¿ah? Estos chismeríos, estas mentiras, estas intrigas han hecho que tú ciertas cosas, ciertos proyectos, puede ser en lo laboral, puede ser en tu vida sentimental, se te haya paralizado un poco. Esta persona veo aquí que le gusta indisponerte con todos tus amigos, con tus familiares, hasta con los vecinos veo acá. Es una persona muy chismosa, ah, una persona que pues no es digna de ser ni tu familiar ni tu amigo. Veo aquí que es de tu entorno muy cercano, puede ser una mamá o tu madre, puede ser tu hermana, puede ser, qué sé yo, pero es alguien muy cercano a ti, que te la tiene dedicada. No te deja avanzar. Cada vez que tú estás a un paso de lograr algo, pues esta persona se encarga de ponerte la pata para que tú no avances. En lo posible veo que esta persona acá trata de minimizarte, de opacarte. Puede ser que en ciertas reuniones en las cuales pues tú llegues a cumpleaños, festejos, celebraciones, veo acá, tú llegues, esta persona siempre trate de entre burlas, chácharas, ironías, trate de indisponerte o de ponerte en ridículo con las personas que estén allí compartiendo en ese momento contigo. Esta persona te ha ocasionado tropiezos y problemas con los demás. Veo acá que puede ser que te haya envuelto con algún tipo de chisme con tu propia madre o con tu padre o de pronto es tu mamá la persona que te ha metido en tantos problemas, tantos chismes, pero veo que es muy cercana a ti esta persona, no te valora, nunca te ha querido. Te ve como una amenaza cada vez que tú llegas a algún sitio, no sabe cómo chasquear los dedos y desaparecerte en el momento porque pues te ve como un rival. Te ve como una rival mi querido colectivo. Confirmación por ahí, ¿ah? Ese golpecito que se escuchó es una confirmación. En varias ocasiones le ayudaste, mi querido colectivo, le ayudaste y tú haces saber quién es esta persona. Puede ser que esta persona pasó por una etapa difícil, su pareja le abandonó con sus hijos, cayó en desgracia, en aprietos económicos y tú buenamente le ayudaste, le apoyaste, le diste la mano, pero esta persona es el mismísimo personificado, te puedo decir. Esta persona no merece nada de ti, te mordió la mano en su momento cuando tú más le ayudaste. Te ha hecho quedar mal en varias ocasiones, hablando cosas que no son ciertas. Te ha atacado muchas veces, veo acá, y has tenido muchísimos problemas. Esta persona es muy peligrosa, mi querido colectivo. Demasiado peligrosa te puedo decir que es. Así como tú ves esta carta, así te aúlla esta persona cuando tú estás por lograr algo. Quiere quitártelo como en el lugar, asfixiarte o llenarte de problemas, de obstáculos para que tú, pues, definitivamente te quedes ahí trabada, atorado, no puedas avanzar. No llegues a ninguna parte. Este familiar, porque veo que es de tu entorno familiar, es tan despreciable. Goza sabiéndote sufrir, goza sabiéndote fracasar en tus intentos por salir adelante. Goza sabiéndote lleno de deudas, lleno de problemas, lleno de angustia. Goza sabiéndote enfermo. Cuando tú estás mal, esta persona está en celebración, déjame decirte, ¿ah? Le gusta verte en problemas, le gusta verte envuelto en desgracias nada más. Desde que esta persona apareció en tu vida, qué sé yo, nació, puede ser una hermana, una prima o alguien que no te soporta, no quiere ver que tú logres nada. Esta persona te alejó de todos. Puede ser que te alejó de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, de tus seres más queridos. No te quiere para nada allí en ese entorno. Quiere acomodar el lugar, tú desaparezcas de todos. Dios ha inventado tanto chisme y miente sobre ti, lo que haces, sobre tu vida. Esta persona ha llegado a decir que todo lo que tú tienes o lo que tú te pones es porque andas robando, estafando, mintiendo. Que le sacas dinero a los hombres. O si eres hombre, pues, que tú le sacas dinero a las mujeres, que vives de las mujeres mayores, que eres un vividor, que eres una persona que no tiene principios, que no tiene valores, que eres completamente despreciable. Cuando la despreciable es ella o él. Esta persona, veo acá, que practica muchísimo la magia. Es una persona que siempre anda viendo, preguntando, leyendo y haciendo travesuras en contra de ti, en contra de tu economía. Porque esta persona te tiene muy mala fe. Veo acá que te ha ocasionado muchos problemas con tu pareja. Puede ser que esta persona se haya fijado de pronto en tu pareja, esté enamorada, pero en lo oculto se encuentre enamorada de esta persona, de tu pareja, y no soporta que tú seas feliz. De alguna manera quiere ocasionarte destrucción en tu vida, pérdidas, problemas. Es muy cizañosa, muy cuentera, muy chismosa. No quiere verte feliz definitivamente. Lo único que quiere hacer es lastimarte, mi querido colectivo. Ya varias veces ya lo ha ocasionado. Te ha ocasionado muchos disgustos, muchos problemas. Definitivamente esta persona quiere ser como tú. Es ambiciosa, manipuladora. Quiere hacer lo que tú haces. Si tú tienes un trabajo en el cual, pues, tienes un reconocimiento porque eres muy eficaz, eres muy profesional, déjame decirte que siempre quiere hacer o quiere ser tu copia. Está obsesionada contigo desde que tú apareciste o ella apareció, pues, en esa familia está obsesionada con destruirte, con opacarte. No quiere verte brillar, no quiere que tú logres nada en tu vida. Esta persona, cada vez que te ve, primero te sonríe. Tú debes de saber quién es mi colectivo, ¿ah? La característica de ella es que primero te mira mal y después va hipócritamente y te saluda y te da un beso. Puede ser del signo Capricornio, veo acá. Puede ser del signo Libra, Acuario, Escorpio. O Géminis, mi querido colectivo. Chicos, recuerden que esto se maneja por energías. Tomen lo que les resuene, lo que no lo dejan fluir. Veo acá que esta persona te ha ocasionado estanques económicos. Por un tiempo has venido estancado económicamente, ¿ah? Has tenido problemas de deudas, puede ser de la nada surgieron problemas de deudas y te ha ocasionado una torre tremenda en tu familia. Una torre tremenda. Has fracasado en la relación familiar. En este momento puede ser que no tengas contacto con tus familiares más cercanos por culpa de esta persona. Es muy maliciosa, veo acá. Acomódenlo a su situación, chicos. Recuerden que estas lecturas no son personales, son generales. Y que deben de tomar solo lo que les resuene, lo demás lo dejan fluir. Bendiciones. Bendiciones.